TITULARES EN TELE ANTIOQUIA NOTICIAS Atentado Baleado esta tarde el gerente del hospital de Caucasia cuando viajaba el motocicleta por las calles del municipio Gobernador condena el ataque Nueva estrategia Por incremento de muertes violentas en varias regiones de Antioquia las autoridades iniciarán una nueva operación para evitar el desplazamiento de bandas desde el Valle de Aburrá Atracador linchado Un muerto y cinco heridos, tres de ellos de gravedad dejó un intento de atraco a pasajeros de un bus intermunicipal que cubría la ruta El Peñol-Guatapé Aumentó el desplazamiento intraurbano Personería de Medellín denunció que algunos arrendadores utilizan bandas criminales para cobrar arriendos El COVID no cede 3.796 casos nuevos y 75 fallecidos en Antioquia en las últimas 24 horas a causa del virus También los niños 3 menores de 9 años permanecen en UCI de Medellín afectados por COVID-19 Dosis disponibles En Envigado buscan alrededor de 800 adultos mayores de 70 años para que se apliquen la primera dosis y no se pierdan los biológicos Relevo Jorge Andrés Carrillo es el nuevo gerente de EPM Fue nombrado hoy después de la renuncia noche de Alejandro Calderón La empresa niega que esté inhabilitado por hacer parte de la Junta Directiva 9 capturados Desmantelan red de corrupción en la Secretaría de Hacienda de Apártado que se habría apropiado de 2.200 millones de pesos de los contribuyentes Reviven la discusión Buceros y taxistas exigen a la Alcaldía de Medellín pico y placa para particulares Denuncian que plataformas informales se aprovechan de la situación y agravan la movilidad A buscar estadio Este jueves comienzan las adecuaciones en la iluminación del Atanasio Girardot para la Copa América Costarán 3.000 millones de pesos y no permitirán juegos nocturnos Y en la sección de Cultura y Entretenimiento Les contamos la historia de Ana María Muñoz Una mariachi que canta música ranchera en el centro de Medellín La cinta del segundo entierro de Alejandrino grabada en la selva de Urrao Fue premiada en el Festival de las Lenguas Originales del Perú La cinta del segundo entierro de Alejandrino